Claudio Morera, con la portería del Raki, la portería talismán detrás de ti, a apenas 5 minutos del final del partido, ¿qué nos puedes comentar de este emocionantísimo encuentro? Bueno, pues lo que comenté toda la semana, que este equipo no estaba muerto, estoy refiriendo al Raki San Isidro, lo viste, que hasta el último minuto y con 9 jugadores tenían la intención de empatar, fueron unos deportistas excelentes, porque no me gustaría verme a mí en otro partido y que el otro equipo se viese con decidia. Este equipo ha tenido una actitud tremenda, nosotros también, y detrás de mí está la portería de los 3 coles, 2 coles que hemos conseguido hoy, que ojalá, que ojalá, valga, que este equipo dentro de 15 días estemos celebrando, que nos mantenemos en la categoría.